¿Cuántos errores has cometido en tu vida? Seguramente muchos, como cualquier ser humano, pero hay uno en particular que no solo te haya afectado a ti, sino a todas las personas que te rodean. De esto va American History X, un camino de furia, decadencia, redención y pérdida. Una película que muestra cómo la mentalidad de un joven va cayendo en una espiral de confusión, que lo lleva a una ideología sin sentido que solo se alimenta de mentes perturbadas y jóvenes perdidos. Esta película nos muestra escenas del pasado, en blanco y negro, y del presente, narradas principalmente por Danny Wingard, el hermano menor de Derek. La historia en sí es un ensayo hecho por Danny, mandado a ser por el director de su escuela como castigo luego de haber escrito uno sobre el libro de Adolf Hitler, Mein Kampf. Esta nueva redacción consistiría en las decisiones de vida de su hermano y cómo éstas lo llevaron a la cárcel. Durante el desarrollo de la historia, vamos entendiendo poco a poco el porqué de las cosas. Antes de empezar con el resumen análisis, solo quiero avisarles que probablemente YouTube no me permita monetizar este video debido al vocabulario que se maneja y los constantes símbolos de cierta ideología que se muestran en la película. Pero si deseas apoyarme, tan solo comparte este video y suscríbete. American History X comienza con una escena donde un par de hombres afroamericanos intenta robar la camioneta de Derek. Danny escucha el ruido y avisa a su hermano, quien salga un arma y dispara a los ladrones. Uno de los delincuentes quedó vivo y lo aniquiló cruelmente con enseñamiento. Danny observó semejante acto de salvajismo. No había visto morir a nadie antes. El sonido de la cabeza de ese chico abriéndose contra el borde de la acera me atravesó el cuerpo. Estuvo en mis sueños por meses, hasta que lectamente se convirtió en algo que no podía reconocer. Lo aterrador es que ya no me molesta para nada. Durante mucho tiempo pensé que esa noche era prueba de que Derek tenía razón. Dijeron que se había excedido. Lo acusaron de homicidio sin premeditación y fue condenado a tres años de una prisión estatal. Habría sido cadena perpetua con mi testimonio. Después de hablar con el director Sweeney, Danny va al baño y es testigo de cómo tres jóvenes afroamericanos golpean a un compañero de clase y los desafía lanzando humo de cigarrillo en el rostro de uno de ellos. Este sería un suceso determinante para la historia. Ahora Sweeney está en una estación de policía, un lugar extraño por un director de secundaria, pero trabaja para que adolescentes se alejen de las bandas criminales. Uno de los antiguos estudiantes estuvo involucrado directamente en estos grupos y no solo era un miembro más, sino el líder, siendo ayudado por un sujeto llamado Cameron Alexander. Este ex alumno es Derek Vinyard y su banda una de skinheads neonazis. En la estación observan un reportaje de un noticiero donde un Derek más joven hace comentarios raciales muy fuertes debido a la muerte de su padre mientras estaba en su servicio de bombero a manos de afroamericanos. Acá expresa su desprecio por los que él llama parásitos sociales, que se aprovechan de los buenos trabajadores americanos. Muchos dirían que estos comentarios provienen de un joven con un dolor inmenso y que ha dicho las cosas sin pensarlas, pero más adelante veremos que no es así. Danny nos cuenta lo buen lugar que era Venice Beach hasta que aparecieron las bandas de afroamericanos y se apoderaron de todos los sitios que él frecuentaba. Dice, hubo un momento donde Derek hizo que fuese nuestro de nuevo. Y así es como nos lleva al pasado, donde Derek Vinyard apuesta a la cancha de básquet contra los negros. Uno de ellos era a quien asesinó contra el borde de la acera. Los neonazis ganan el partido y echan a los negros de la cancha. Para Danny, su hermano mayor era todo, su rol a seguir y su héroe, sobre todo después de la muerte de su padre. Derek es libre y Danny ansía por verlo. Tres años sin él es demasiado. Una de las grandes reglas impuestas por su hermano era no ir a verlo mientras estaba en la cárcel. Cuando lo ve, lo abraza con amor y salen de allí como una familia. Cuando ves esta escena por primera vez, solo piensas en lo que ves y ya. Un hombre abrazando a su familia luego de estar lejos por mucho tiempo. Pero al verla nuevamente asumes lo evidente. Le confiesa a su familia todo lo que pasó en la cárcel, lo cual nos cuenta a nosotros en la parte final, y que abandonará la vida de Skinhead neonazi, que será un hombre verdaderamente recto y honesto. Derek se encuentra con cambios evidentes. Ya no viven en una casa espaciosa en un bonito vecindario. Ahora están en un apartamento minúsculo de una zona deplorable. Nota que todas sus decisiones afectaron directamente a su familia. Además, su vestimenta es diferente. Lo cubre todo. Siente vergüenza por sus tatuajes de supremacismo blanco, y al ver que Danny se hizo uno en el antebrazo se molesta, pues el responsable de ello fue el líder de la banda criminal, Cameron Alexander. La película nos presenta al personaje más desagradable de esta historia, Seth, el Skinhead más fanático y radical. Y claro, nos lo presenta mientras canta una canción altamente racista contra los negros, mestizos y judíos. Pero hay que decir algo, cuando un personaje te desagrada tanto, hay que levantarse y aplaudir al actor. Este hombre obeso, que dice formar parte de una raza física e intelectualmente superior, pues, se dedica a matar insectos para ganarse la vida. Seth llega a la casa de los hermanos Vinjart, a lo cual Derek se muestra un poco entusiasmo cuando Danny le dice que siempre va a visitarlos, porque sabe que está adoctrinando a su hermano menor. Es un niño perdido, siendo intoxicado por un, entre comillas, amigo. Derek increpa a Danny por haber hecho el ensayo de Mein Kampf y le dice que el director Sweeney es alguien de quien puede aprender mucho. Ha salido de la cárcel para emendar los errores cometidos años atrás, que no solamente lo afectaron a nivel individual, sino también a su familia. Ahora viene una de las escenas más fuertes de la película. Derek da un discurso repleto de xenofobia y racismo. Cada noche miles de parásitos cruzan la frontera como si repartieramos caramelos. Estamos perdiendo nuestra libertad para que un montón de malditos extranjeros exploten a nuestro país. Un maldito coreano compró esta tienda y contrató a cuarenta malditos altafronteras. Estas cosas suceden y nadie hace nada al respecto. Miren a su alrededor. Esto no es un vecindario. Es un campo de batalla. Estamos en guerra. Acto seguido, destruyen la tienda, golpean al dueño y a los trabajadores de una manera muy salvaje. Cuando terminé de ver esta parte de la película me sentí frío, sin poder expresar ninguna clase de emoción porque choca ver ese nivel de violencia y las motivaciones que tenían. American History X eleva más la atención mostrándonos una discusión familiar donde está el profesor de Danny, quien también estaba saliendo con su madre. Y para rematar, es judío. Este enfrentamiento comienza con una conversación donde el tema es el caso de Rodney King, un afroamericano apaleado por varios agentes de la policía de Los Ángeles en 1991, el cual generó una indignación masificada en Estados Unidos, dando como consecuencia protestas que terminaron en saqueos y disturbios en la ciudad en 1992. Derek justifica a los agentes de policía e insinúa que hay una predisposición genética o cultural de los negros para ser delincuentes. El profesor lo rebate y le dice que tal vez la delincuencia se debe al nivel de pobreza al que están sometidos como al prejuicio y también la discriminación. La novia de Derek vomita más insultos raciales, por lo que la hermana de Derek, Devina, decide retirarse de la mesa. Allí todo se va al carajo. La escena termina con Derek mostrándole el tatuaje de la espástica al profesor luego de decirle un montón de insultos antisemitas. Y por supuesto, Danny lo presenció todo. En ese momento Derek desata todo su odio por lo que es diferente a él. Cae en la espiral de odio y el resentimiento. Seth y Derek llegan a la fiesta de neonazis organizada por Cameron Alexander y encuentra a Danny en la oficina. En otro momento le había prohibido acercarse a él porque tenía unas cosas que resolver. Cameron le habla a Derek sobre lo mucho que ha crecido la banda en varios estados, usando internet como herramienta de propagación y comunicación del neonazismo. Así que le propone el liderazgo de todas las bandas del país y lo intenta manipular. Pero Derek se da cuenta de ello, se niega y la discusión se eleva de tono hasta que explota. Seth encuentra a Cameron herido, por lo que amenaza a Derek con una pistola. Sin embargo, lo desarma con facilidad y huye. Danny lo encuentra y comienza mi parte favorita de la película, cuando cuenta todo lo que le sucedió en la cárcel. El primer día sabe que cualquiera lo puede matar. En la cárcel, él es la minoría. En las correccionales estadounidenses ocurre un fenómeno bastante particular. Los grupos se dividen en razas. Los hispanos están con los hispanos, los negros con los negros y los blancos con los blancos. No importan tus creencias personales ni tus motivos. Lo relevante es cómo luces por fuera y tienes que unirte con los que lucen como tú. Solamente sobrevives si formas parte del grupo. Fue lo primero que hizo Derek mostrarse ante los suyos y funcionó. Por cuestiones de ironía, le toca trabajar con un hombre negro, llamado Leymond, el personaje más carismático de la película, al cual mira con condescendencia y no le dirige la palabra, pensando que es muy poco para él. Pero Leymond le recuerda algo. Un año después, Derek nota la hipocresía con la que se mueve ese movimiento político que considera tan moral y virtuoso, ya que sus compañeros ideológicos compran sustancias ilegales a los mexicanos y se las vende a su propia gente. Derek se molesta y se aleja de su grupo. Su error más grande fue no sentarse con ellos a la hora de la comida, interpretándose esto como una humillación pública. Cuando va despertando de ese trance ideológico por el que vivió tantos años, se va acercando más a su compañero de trabajo. Hablan de deportes y mujeres. Pero de un momento a otro Derek le pregunta por qué está en la cárcel y el tono cambia. Leymond le dice que robó una televisión que estaba cerca de un lugar de donas donde siempre habían policías. Así que mientras iba corriendo, se encontró con tres de ellos y lo atraparon. Derek queda incrédulo porque a nadie le dan seis años de prisión por un simple robo de una televisión. Leymond le repite lo siguiente. Allí Derek se da cuenta que sí existe un sistema judicial y penal injusto contra los negros. El grupo de neonazis, al sentirse insultado por la actitud de Derek, planea una represalia. Supongo que la metáfora de caerse el jabón en el baño de la cárcel les da suficiente contexto sobre lo que va a pasar, ¿verdad? Lo cierto es que recibió seis puntos de sutura. Tras tal evento traumático, Sweeney le hace una visita a su ex-alumno. Derek regresa al pabellón y nuevamente ignora al grupo de neonazis, quienes se burlan por el dolor físico que siente ya saben dónde. Derek está completamente solo en la cárcel, con enemigos en todos lados dispuestos a pulverizarlo en cualquier momento. Sin embargo, no sucedió nada. Los neonazis lo dejaron en paz y los negros solo pasaban a su lado sin hacerle nada. Esto último gracias a su compañero Leymond, el amigo más inesperado que tuvo. Claro que esto también deja una reflexión muy importante. El hombre blanco que mató a otro a sangre fría sale de prisión luego de tres años y el otro hombre que robó una TV continúa en la cárcel con una sentencia de seis. Así de injusto puede ser todo. Danny lamenta lo que le pasó a su hermano en la cárcel y entiende que su camino fue el equivocado. La mejor forma de comenzar de nuevo fue limpiar su habitación de aquello que le hacía mal, de todos los símbolos y la ideología que los estaba pudriendo por dentro. Continúa escribiendo su ensayo y entiende que ese odio no comenzó al morir su padre, ni fue porque Cameron Alexander los adoctrinó. Fue mucho antes y fue enseñado por su propio padre. Cuando Derek le menciona lo entusiasmado que está con su profesor Sweeney y las lecturas que les manda a hacer sobre autores negros, su padre le responde directamente que es mierdas mentirosas de negro. Ya saben, con la palabra con n que usan los estadounidenses y que todo eso de la integración o la diversidad forma parte de alguna agenda oculta para controlar el pensamiento de las personas. Esta escena de Derek dándose una ducha es muy significativa porque recuerda cosas de su niñez junto a su hermano pequeño. Se mira al espejo viendo en lo que se convirtió. En una persona llena de odio y resentimiento. Todo eso representado en su tatuaje del pecho. En la mañana siguiente, Derek se prepara para recuperar su antiguo trabajo y acompaña a Danny a su escuela por miedo a las represalias de Cameron, pero es increpado por Sweeney y un agente de la policía para que se involucren nuevamente con los neonazis con el propósito de desarmar las bandas. Aprovechando que tanto Seth como Cameron Alexander fueron atacados, él intenta negarse, pero sabe que es la única forma de alcanzar la redención. Derek lleva a Danny hasta la entrada y sigue mirando hacia todos lados esperando algún ataque de los seguidores de Cameron, pero se da cuenta que la amenaza no es él, sino la banda de afroamericanos. Sí, el joven del comienzo con quien tuvo un altercado. Derek llega y encuentra a su hermano tirado en el piso, muerto y ensangrentado, llorando con el más profundo dolor preguntándose, por Dios, ¿qué he hecho? Hay pocas películas que puedo decir que me han impresionado de verdad, quedándose en mi cabeza por días y pensando en cada cosa que sucedió. American History X es una de ellas, te hace entender que por muy individuales que sean tus decisiones, sin lugar a dudas afectarán a todas las personas cercanas a ti. Y en muchas ocasiones, las consecuencias más graves las absorben ellos, y no tú. El odio por el odio, basado solo en el prejuicio, es un peso que nadie debería llevar, te hace miserable e iracundo, llegando a un punto donde ya no sabes quién eres, reconociéndote solo a través de las emociones más viscerales y primitivas. Basar toda tu identidad en una sola cosa es limitarse como individuo, porque somos más que una raza, más que una orientación sexual, más que el país de donde venimos, mucho más que la ideología que seguimos, y más que el género que tenemos. Somos iguales más allá de las diferencias, y también somos diferentes más allá de las semejanzas. Esto parece ser un tanto contradictorio o cursi, pero es así. No tienes que seguir al grupo, sino a ti mismo. Ser fiel con tu verdadera naturaleza. Esta no es una película que juzga, sino que hace que estudies tu propio comportamiento y pensamiento y acciones de vida. Hace que entiendas un poco más tu interior para corregir aquello que has hecho mal para ti mismo y para los que te aman. Recuerden que si les gustó el video, denle like, suscríbanse y comenten. Si quieren, también comenten alguna película que quiera que sea analizada y resumida por mí. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.